Música 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 Hace unas horas, hablando con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ingeniero Agrónomo Carlos María Uriarte, que nos confirmó que estará cerrando este ciclo, lo cual agradecemos de antemano. Nos comentaba de la importancia de estas instancias y en relación a la granja, su convicción de que este sector debe y puede desarrollarse de manera exponencial. Las tecnologías están, el poder de resiliencia de los productores está, el valor de la experiencia y el haber logrado calidad y volumen de algunos casos hasta excedentario, por falta de mercado también está. Nos decía el Ministro que es imperiosa la creación y consolidación del Instituto Nacional de la Granja, una aspiración planteada desde el VAMOS de su administración y que fuera aprobada recientemente a través de la Ley de Urgente Consideración. Pero ahora llega el Director General de la Granja, el Ingeniero Agrónomo Nicolás Chiesa, quien seguramente nos hablará de la actualidad del rubro, pero también de los objetivos y las metas inmediatas. Escuchamos. Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros asumimos en marzo esta nueva actividad, estar en frente, junto con el Ministro Uriarte, en frente a la Dirección General de la Granja. Una granja que cuando hablamos de granja, como tú lo decías, abarca muchos temas, todo lo que se refiere a la producción de frutas, verduras, la miel, la apicultura, los productos derivados de la apicultura, el propóleo. Y también incluimos todo lo que se refiere a los animales menores de granja. La granja es una forma de producir donde nuestros productores, que viven muchas veces en el medio agropecuario, a veces muy pequeños productores, no somos un país de tener grandes empresas productoras de alimentos, sino que nuestra producción se basa en la familia granjera, que nosotros decimos. Y bueno, abarca, por eso te decía, muchos rubros, desde las aves, los cerdos, los animales, nosotros decimos animales menores. Bueno, es un entramado bastante complejo. Frente a esta iniciativa, esta forma de producir es que el Poder Ejecutivo, el año pasado, en la Ley de Urgente de Consideración, ha tomado una medida como iniciativa de la creación del Instituto Nacional de la Granja, que hoy es un tema que como Ejecutivo lo queremos encarar, hoy estamos trabajando en la creación del Instituto, en el borrador de un proyecto de ley, donde ese Instituto lo que queremos como Ejecutivo es esto, que en el tema que tú estás planteando, bueno, de trascender, de crear fronteras, un instituto que fomente la producción granjera, que fomente el crecimiento de los productores, que podamos subir un escalón en la forma de producir, que podamos ser un país productor de alimentos, no solo para Uruguay, no solo lo que implica la soberanía alimentaria, sino también hacia el mundo. Tenemos las condiciones, tenemos la capacidad de producir, tenemos el conocimiento, tenemos los técnicos que pueden trabajar, tenemos que todo ese puzzle, ponerlo, ayudarlo, que se ponga en orden, no como nosotros dirigiendo, sino ser articuladores para que las partes se puedan ir conectando y unir. Somos un país, te repito, que tiene la capacidad de producir alimentos. En todos esos rubros que yo te mencioné, tenemos un gran desafío por delante. Como dirección de la granja, que es lo que tenemos hoy, que en un futuro debemos tener institutos que nos va a dar herramientas para ser más ágiles en esta forma de trabajar y trabajar en mucho más temas. Bueno, pero hoy, ¿cómo estamos trabajando con la dirección de la granja? Creando los planes de apoyo, estímulos que generen ese rubro. Nosotros, por ejemplo, hemos creado la herramienta a través del fondo de fomento de la granja, la herramienta de los planes de negocio que se destina generalmente a la exportación de frutas y hortalizas. Tenemos que generar, como otros rubros los tiene, por ejemplo, la citricultura, donde la producción es netamente exportadora, donde no se piensa en no exportar. Aquí en Uruguay, lo que respecta a la producción granjera, por ejemplo, de frutas y hortalizas, es más bien de momentos, años, donde la producción es sobrante, donde el mercado interno se satura, bueno, se piensa en exportar, pero no como una forma de producir hacia la exportación. Te quiero poner aquí como ejemplo lo que ha sido las exportaciones de manzanas. Aquí ves la gran variabilidad que tiene, donde años podemos llegar casi a 7.000 toneladas, y años que prácticamente es de cero, casi mínima la exportación. ¿Y por qué? Porque el productor primero piensa en el abastecimiento del mercado interno, y luego, si eso se ve cumplido, bueno, piensa en la exportación. Y eso es lo que tenemos que nosotros evitar, esa forma. Porque la forma de producir así, uno no piensa en los requerimientos de los mercados exteriores, que a veces son más exigentes, entonces la forma de producir no es la misma, entonces a veces las calidades que mandamos, y ahí es donde se generan los problemas. Entonces, nosotros como dirección de la granja tenemos que ayudar a producir. Otro caso, mirá, es aquí la pera, donde la pera es una fruta que ha ido disminuyendo, pero también con mucha variabilidad que depende de la producción interna. Por eso hemos, esta herramienta que se encuentra disponible en la Dirección General de la Granja, bueno, aquí lo pongo un poco, lo que yo te estaba comentando, promover la integración y la incensión competitiva de los productores en la cadena industrial, ayudar a conectar al exportador con los productores, entonces generando una forma de un valor agregado mayor. Entonces, que los emprendimientos granjeros, donde mejore la calidad de gestión, los procesos, la forma de producir, donde los productores, de vuelta insisto, que mejoren la competitividad y una forma más sustentable de su producción. Entonces, esta herramienta está disponible, que hemos logrado que más productores granjeros se han anotado, este año se han anotado más planes de negocios que en los últimos años, los hemos facilitado para que tengan acceso a esta forma de producir hacia la exportación. Entonces, yo te decía, queremos además que los productores pequeños, que los productores pequeños, dicen que no, no están preparados, son los que muchas veces generan las mejores calidades de producción para poder exportar, porque pueden tener un mejor cuidado de sus producciones. A veces, los predios más grandes, donde la escala es mayor y bueno, las ineficiencias de la escala hacen que no se tenga. Entonces, por eso a veces el productor pequeño es el que más tenemos que fomentar, que ingrese a estos estándares, para que obtenga un plus y un mejor rédito en sus ingresos. Entonces, yo creo que yo quería plantear un poco que esta herramienta está disponible en la dirección de la granja. La zafra está comenzando, lo que es zafra de la producción de frutas, va a ser una muy buena zafra de manzanas, de peras. Este año vamos a fomentar y esperemos, ya lo hemos trabajado con varios productores hortícolas, de lograr la colocación de cebollas en el exterior, principalmente en el mercado de Brasil. Tenemos capacidad de producir alimentos para la región y para el mundo. Hay rubros que son específicamente, bueno, que por la distancia no es viable mandar a ultramar a larga distancia, pero sí la región. Y bueno, en eso es la dirección general de la granja que está trabajando hoy. También como ministerio, aparte de estos rubros, estamos trabajando en lo que se refiere a lo que yo te hablaba, a los animales. Tenemos un gran desafío por delante en la colocación de la proteína animal en el mundo, especialmente en China. Tenemos como objetivo la habilitación de la carne de ave y de cerdo en China. Tenemos como país un potencial enorme para producir carne de cerdo aquí en nuestro país. Conjuntamente con la Asociación de Productores de Cerdo, hay mucho interés del exterior, de las empresas, para venir a invertir acá en Uruguay. Lo hemos hablado con el ministro. Es un objetivo de esta administración lograr las habilitaciones sanitarias por el exterior para que esto se pueda dar. Estamos mucho más cerca de lograr la habilitación de carne de aviar también en China. Y eso va a permitir que nuestra granja, que es una forma de... Nuestra carne de ave se produce principalmente en los mazones de pollo, esparcida principalmente en la zona de Canelones, en la zona de San Bautista, San Ramón, en todo lo que es el santoral, pueda tener un impulso y crecer aún más la producción. Y bueno, en eso estamos trabajando como ministerio. Es un desvelo del ministro de decir, tenemos que lograr que nuestros alimentos lleguen al mundo. Y bueno, en eso estamos como ministerio y como dirección general de la granja, apoyando esta iniciativa. Nos faltó también conversar un poco de la apicultura. Estamos trabajando muy en conjunto con la Comisión de Desarrollo Apícola, con su presidente Néstor Causa, dentro de la dirección de la granja, entonces tenemos que poder lograr el fomento de la producción apícola. La apicultura que ha tenido muchos vaivenes, muchos desafíos por levantar, principalmente con desestímulos del exterior, donde el precio de la miel ha caído en forma estripitosa de lo que eran los últimos años, aunque ahora en estos últimos meses, por suerte, ha tenido un repunte, pero no a los valores históricos que uno esperaría. Tenemos que ayudarle a la apicultura, entonces, que es netamente una producción exportadora, donde hemos logrado tener zafra. Este año esperemos lograr 13, 14 mil toneladas, pero hemos tenido zafra de 4 mil, 6 mil toneladas en los últimos años. Ha sido muy variable por los mercados internacionales, principalmente por el efecto que tienen las mieles adulteradas que se producen, principalmente en la zona de Asia, que nos han afectado. Pero por suerte, esperemos que Europa reconozca y interese de decir, bueno, queremos diferenciar nuestra miel en Uruguay, es valorada por su calidad y sus propiedades organolépticas. Entonces, tenemos que ayudar al apicultor a que, bueno, que también pueda mantenerse en su producción. Un apicultor que, bueno, que ha venido también sufriendo los vaivenes climáticos, donde las sequías que viene padeciendo Uruguay, bueno, tiene su efecto en la producción de miel. La sequía del año pasado, que principalmente la del verano pasado, fue muy intensa, por eso como Dirección de Naranja tuvimos que salir a apoyar para que, bueno, ese entramado productivo no se nos caiga. Pero, bueno, en eso también vamos a seguir apoyando para que la producción se pueda mantener. Y, bueno, tenemos que seguir trabajando en las salas de, para seguir la mejora, en las salas de acopio, en las salas de extracción, para que, bueno, ese apicultor, que realmente la mayoría son pequeños apicultores, que tienen esta producción de miel como un complemento, también logres que sea algo atractivo, que hasta ahora no se ha dado, la cantidad de apicultores ha venido en los últimos años disminuyendo, y, bueno, tenemos que darle los estímulos para que la apicultura, la gran importancia que tiene para el resto de los rubros del agro se pueda seguir manteniendo. Y, bueno, entonces, como resumen, Uruguay tiene el gran desafío de producir alimentos, te lo repito, tiene la capacidad, tiene los técnicos, el IÑA, las variedades, la forma de producir. Necesita un empujón, una ayuda, donde podamos bajarle sus costos, muchas veces, sus costos de producción, para que seamos competitivos con el mundo, tenemos que darle acceso a mercados, muchos de los rubros lo que nos piden es eso, denos acceso a mercados, denos igualdad de condiciones que el resto del mundo, denos tratado de libre comercio, denos acceso donde no paguemos aranceles, ojalá se logre el tratado de libre comercio con la Unión Europea, donde pongamos nuestra producción citrícola a entrar sin aranceles. perdimos muchísimos años, realmente, la década perdida con el acceso al mundo, en la citricultura, el daño que ha sufrido el pago de gran ser en los últimos 10 años, por no haber gestionado, que otros países sí tuvieron la habilidad, Chile, Perú, de abrirse al mundo, de generar tratados de comercio, Uruguay no la tuvo, desaprovechó muchísimas oportunidades, y bueno, y eso lo estamos pagando hoy como país, no haber tenido la visión, la la inteligencia de mercado comercial, de haber colocado Uruguay en el mundo, y bueno, como ejecutivo es lo que vamos a intentar, en un contexto difícil, en un contexto donde el coronavirus ha afectado al mundo, donde los mercados se han visto resentidos, pero la producción de alimentos siempre va a ser necesaria, y bueno, tenemos que lograr que estos alimentos valorizarlos y darle valor agregado a nuestros productos. Cabe recalcar que para nosotros la soberanía alimentaria es muy importante, y en un contexto donde el mundo se cerró, se cerró y más cuando fue el inicio de la pandemia, nuestra producción granjera produjo para todo el Uruguay mantuvo la producción la plaza abastecida, el mercado modelo funcionó siempre con una plaza muy bien abastecida, con un aumento muy importante de la demanda de productos, la gente volvió a cocinar, la demanda de los productos de la granja en muchos casos aumentó y en el forma importante y la granja uruguaya respondió, y bueno, así es como queremos que responda para la exportación y para el resto del mundo, tenemos la capacidad y esperemos que al final de nuestro pedido de gobierno que este sea el camino que se trazó que podamos continuar. Agradecemos profundamente al director general de la granja por esta información, estas metas tendrán seguramente un aliado en un desarrollo de características nacionales, más allá que su denominación solo se asocia al área metropolitana, nos estamos refiriendo a la unidad agroalimentaria metropolitana, tras esta pausa estará su presidente, el ingeniero agrónomo Daniel Garín. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!